Con amor te busqué un colmenar, que te bebe de la mano O dormía fabricando la miel, que te alimentara Con el polen más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba banal por banal, mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco me aniquilaba Y me sentía, abeja reina que adicionaba Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendría mi vida Abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Yo prefiero un trono mejor, donde tu reina hará Desayunas caviar con champán, todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca, te darán sombra Y te sentía, abeja reina que adicionaba Y te sentía, abeja reina que adicionaba Y te sentía, abeja reina que adicionaba Y te sentía, abeja reina lo que querías Y te sentía, abeja reina ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás, amor? ¿Y qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará, abeja reina?